hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagalline vamos a ver otro nuevo episodio de far cry primal y vamos a hacer la siguiente casería que es la última en el orden que yo lo he hecho que es la del lobo así que nada vamos a ver qué pasa a ver tengo a mí a mi querido animalito que me ha ayudado un montón una pista de rastreo, entonces tengo que encontrar a este lobo esa es como la idea pero claro, esto va a estar lleno de lobos por todos lados, se los aseguro creo que hay un oso y un par de cosas les quiero esperar un poco que se apague para poder sacar carne y mataron unas tortugas que raro la verdad y acá hay un oso, un oso muerte imagínense lo mataron y eso en cierto modo no no es tan normal por decirlo de alguna forma los lobos o sea los osos son fregadores muy fuertes pero no sé si ojo no sé si es la última creo que hay otro si se dan cuenta me pareció ver acá arriba aquí cacería de mamut conmigo ese momento no es la última este no es el último o sea tenemos que cazar un mamut también y eso uff va a ser complicado entonces voy a a seguir la pista del lobo mierda 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 En serio, estos tipos son fuertes Pero bueno, hemos logrado matarlo A ver si esas pieles Veamos Yo generalmente junto varios puntos de skills antes de dárselos El tema va nada que es por lo que estamos haciendo Pero como que suelo hacer eso por un tema como que De actualizar más cosas a la vez Pero eso ya también depende de ustedes No sé si para todos piensen lo mismo que yo por lo menos Hay dos Habría que ver No 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 generalmente cuando cuando tenemos ese tipo de trampas no siempre indican que que ya estamos cerca del sitio donde puede estar el lobo allá está si se dan cuenta ya está no lo veo pero sé que se mueve y son muy rápidos obviamente me acabo de dar cuenta de que me hay que dar cuenta que tengo que tirar la carnada antes de matarlo que cagada chicos y la verdad que en este caso no hay que matarlos no hay que hacerle nada así que voy a intentar no hacerle daño sino tirarle la carnada y y ya parecía bien lejos no sé si estoy tan tan lejos pero no puedo matarlos o sea tengo que tirarle la carnada y bueno me dice que use pistas no he usado ninguna pista simplemente estoy yendo espero que no afecte maté a uno y el segundo habría que ver la verdad que no no sé de esa acá hay una pista ajá me dice parece que pareciera que ahí viene son lobo no son tan fuertes así que tengo que tener cuidado de no herirlo tanto pero no 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 entiendo que paso la verdad Osea como que nuevamente es lo mismo, asi que nada chicos voy a aceptarme todo esto Entonces estamos acá, parece que si hay que matarlo Me dice usa pistas para rastrear al ultimo líder de la manada del lobo Entonces al parecer era como cazar a estos lobos No estoy seguro, lo mas probable es que nos demoremos un poco mas de lo normal Hasta los socorros imaginense Vais usar pistas para rastrear al ultimo Es como que fuera el último, ya ha matado a todos. Tengo que crear más flechas, no tengo. Tengo que crear más flechas. Me envenenó. Hija de la puta. Me envenenó, no la vi. Me muestra una zona afuera. Voy a seguir para allá. Como si acá está. Lo van a matar. Necesito... Qué viral. No sé si me está escapando. Me envenenó. No sé si, no sé si. Si, yo supongo que con mi tigre, que es el sable, voy a volver Es, es, ahora si, lo lograría Chicos, por fin lo hemos logrado Lo devoramos, pero lo logramos Así que nada, si los fueron, no faltaría más Ya saben, suscribanse acá arriba, tejenme un like en el video Comenten mejor y saben que bajo mi van a ver el link Dice, únete al equipo, le hacen clic Los va a llevar directamente a TGN Desde ahí chicos, pueden comunicarse con ellos Ver si es que queda en el equipo Si ese fuera el caso, ya saben No firmen de inmediato Asegúrense de realmente estar Firmando lo que ustedes desean firmar Y eso chicos, los veo pronto, cuídense TGN TGN TGN